Bueno, ante todos buenos días, aprovechar para saludarlos en estas fiestas de Navidad y Año Nuevo a la comunidad de Sarrito y a los vecinos de la jurisdicción para que pasen un bello momento en familia, en paz y bueno, lo aprovechen. Así que de parte de todo el personal de comisaría Sarrito, el saludo es que pasen unas felices fiestas.